Buenos días, doctor. Buenos días. Como solo veo gráficas a cada animal, es casi que es un zoológico, pues, porque veo perros de todas las clases, variedades, razas. Bueno. Vamos a hablar hoy, entonces, de la parte de la formación que ya hemos dejado, algo por allí, el desarrollo de lo que tiene que ver con los genitales, con los genitales externos, tanto masculinos como femeninos. Recordemos que en el desarrollo de esa parte de los genitales juegan un papel importantísimo el aporte de hormonas procedentes tanto del feto, en algunos casos, como de la madre también. Ustedes recuerdan que para el caso del hombre, los testículos fetales comienzan a producir por estímulo las células de Leidy la producción de testosterona, y eso es importante para el desarrollo de los genitales externos. Igual que también ocurre con la madre que produce los estrógenos maternos para el desarrollo, obviamente, de genitales femeninos. En eso, pues, también deben de recordar ustedes, como en algún momento lo expusimos, el hecho fundamental que tiene que ver con toda esta parte de la esteroidogénesis. Creo que ustedes revisaron la parte de la bioquímica, que como se los dije en alguna ocasión, hay unas rutas metabólicas que llegan hasta cierto punto, y a partir de ese punto, por influencia, obviamente, de ciertas enzimas, la ruta se puede ir para formar ya sea andrógenos, ya sea progestágenos o ya sea astrógenos. Y cuando ocurre, pues, en alguna circunstancia, alguna falla desde el punto de vista enzimático, pues, tenemos obviamente el direccionamiento a la formación de genitales, que en un momento determinado puede ser genitales ambigüos. Recuerden ustedes, podemos tener unos conductos genitales masculinos con unos genitales externos femeninos que hacen parte, pues, de todo ese cortejo relacionado con alteraciones desde el punto de vista enzimático, que creo que ya de alguna manera ustedes han discutido, me lo imagino. Y si no, vale la pena que lo discutamos nosotros más adelante. Bueno, pues, el desarrollo de los genitales, ya les mencioné algo al respecto. Recordarán también ustedes en la formación de estos genitales algo muy importante, y es lo que tiene que ver naturalmente con la intervención, para el caso de la mujer, de lo que tiene que ver básicamente con el seno urogenital y las diferencias que existen entre unas y otras. Bueno, recuerdan ustedes, aquí tenemos el mesonefros, recuerden que el mesonefros sencillamente juega un papel importante en dos aspectos. El mesonefros tiene una característica y es que participa no solamente en la formación, como ya lo dijimos, del aparato genital, sino también desde el punto de vista renal. Aquí tenemos para el caso del hombre, entonces miren ustedes la presencia del gen SRY y ese gen SRY es el que va con una serie de cambios que tienen que ver con la, podemos decirlo, con la reorganización de este conducto mesonefrico para formar, obviamente, lo que va a corresponder a los cordones testiculares, a la red de peste. Recuerden que se producen fundamentalmente en este epitelio celómico, en este epitelio de la gónada, en su momento, se producen dos tipos de células, células de Sertoli y las células de Leidy, que ya habíamos mencionado algunos elementos importantes. Recuerden que las células de Leidy se encargan de producir testosterona, y las células de Sertoli producen una sustancia importante que, ¿cómo se llaman? Estrógenos, doctor. Hay otra cosa importante, estas células de Sertoli. Las células de Sertoli, ¿qué otro elemento producen? A ver. Bueno, una situación muy importante con las células de Sertoli, recuerden que juegan un papel determinante. Tenemos que establecer, obviamente, una diferenciación clara en la formación de los conductos. Recuerden que cuando hablamos del conducto mesonefrico de Bohr, hablamos de la formación de la estructura básica para formar los conductos genitales masculinos. Y cuando hablamos del conducto paramesonefrico de Müller, hablamos, obviamente, de la formación de los genitales, perdón, de los conductos genitales femeninos. Entonces, ha de existir, para el caso del hombre, un sistema importante, una sustancia, una sustancia inhibidora muleriana o SIM, que es la que se encarga de bloquear para que no se formen conductos genitales femeninos en el hombre. Esos son producidos, en parte, por este grupo de células. Aquí, para recordar un poquitico, entonces, lo que tiene que ver también con la formación de la gónada como tal. Miren ustedes lo que va sucediendo, a diferencia de lo que ocurre con el conducto genital, con la gónada masculina. Miren ustedes acá este fenómeno interesante. Aquí tenemos esta estructura que se denomina el conducto mesonefrico y se denomina el conducto paramesonefrico. El conducto paramesonefrico guarda relación con la formación, en gran parte, ¿de qué? De los genitales, que ya dijimos, de los conductos genitales femeninos. Y, obviamente, recuerden que la presencia aquí de estrógenos hace que se dispongan de manera diferente las células. Recuerden que aquí no hablamos, obviamente, como lo vemos nosotros en la gónada masculina. No se forman, los cordones medulares aquí degeneran, mientras que en la gónada masculina los cordones no se generan, se organizan para formar lo que es la red de test. Esto que está acá, obviamente, aquí de genera, entonces, no va a formar ninguna red en especial. Pero también ya habíamos hablado algo al respecto. Este gráfico yo creo que nos va a ilustrar y nos va a dar un poquitico más de, pudiéramos decirlo, como de claridad, si es necesario en la formación de las diferentes estructuras. Entonces, sexo cromosómico, X, Y, entonces, determinación sexual masculina. Recuerden ustedes, ¿cuál es el sexo que se determina al momento de la fecundación? El sexo cromosómico, doctor. El sexo cromosómico y, pues, también el sexo genético, que básicamente es casi, pudiéramos decir que lo mismo. Porque el sexo anatómico sí depende de la influencia hormonal. Entonces, aquí tenemos cordones sexuales primarios, está el gen SRG, aquí hay otros genes. Entonces, tenemos la formación, básicamente, ¿de qué? De dos células en el sistema genital masculino. Las células de Sertoli y las células de Leidy. Las células de Sertoli, ¿qué producen? Producen la hormona antimuleriana. Esa hormona antimuleriana, ¿qué es lo que hace? Produce regresión de los conductos paramesonéfricos o de Müller para que no se formen conductos genitales femeninos. Si en el momento determinado, este es el de Sertoli y lograrán, llegaran a fallar, entonces no tendríamos hormona antimuleriana. ¿Y qué pasaría? Entonces, tendríamos formación de un sistema genital femenino. Por el lado, las células de Leidy, esas células de Leidy, entonces producen testosterona. Recuerden que la testosterona, entonces, tiene que ver con estimulación del mesonéforos para formar parte de los conductos genitales masculinos, pero también juega un papel importantísimo en lo que tiene que ver con un fenómeno relacionado con la presencia de una enzima. La enzima que actúa sobre la testosterona se llama la 5-alfa reductasa, y esa 5-alfa reductasa hace que la testosterona se forme en dihidrotestosterona. Y si ustedes ven, la hidrotestosterona es la encargada de qué, de contribuir a formar los genitales externos, en este caso, el pene y el escroto, que ahorita vamos a ver que tiene que ver básicamente con el crecimiento de unas estructuras básicas fundamentales que hablaremos ahora y que tienen que ver con los genitales externos. Hablamos de genitales externos en una etapa indiferenciada y en una etapa diferenciada. Ahora, ustedes pueden ir notando en este desarrollo cómo partimos de dos procesos. Hablamos siempre de gónada indiferenciada y luego de gónada diferenciada. Y aquí hablamos también lo mismo, de genitales externos indiferenciados y los transformamos en genitales externos diferenciados. Ustedes me recuerdan cuál es el mecanismo mediante el cual una gónada indiferenciada, bueno, una gónada indiferenciada, ¿cómo está formada? Una gónada diferenciada, una gónada estructuralmente, ¿cómo está formada? Si lo recuerdan ustedes. Tiene tres estructuras la gónada. Pues, doctor, tendría los cordones, el epitelio superficial. Sí. Y no recuerda la otra estructura, doctor. La otra estructura hace parte de lo que es el mesénquima, que está involucrada dentro de ello. Y para que una gónada, ¿qué hace que una gónada indiferenciada se transforme en una gónada diferenciada que corresponde al testículo? ¿Qué hace que una gónada diferenciada se transforme en una gónada diferenciada? ¿Tengo una gónada diferenciada? ¿La gónada diferenciada se transforme en una gónada diferenciada? ¿El gen SRY? El gen SRY es el responsable de eso. La llegada del gen SRY hace que la gónada se transforme en testículo. Entonces, van a haber cambios, ya dijimos, ¿cambios dónde? En el epitelio celómico, cambios en los cordones testiculares, en la corteza de la gónada. Entonces, vamos a tener diferentes estructuras. Dependen de la llegada de ese gen SRY. Ahora, sigamos en esa misma línea. Para la formación de los conductos genitales, ¿de qué se requieren los conductos genitales masculinos? Pues, requiere de la misma situación que acabamos de decir. Dependen del SRY, que aquí lo tenemos. Y recuerden que, a ver, ustedes se habrán dado cuenta que el epitelio celómico, el epitelio de la glándula, le aporta siempre algún tipo de células para la formación propiamente dicha de la célula, en este caso el espermatozoide. Entonces, recuerden que aquí tenemos, para el caso de las gónadas masculinas, entonces tenemos la producción por parte del epitelio celómico de la glándula, dos tipos de células. Las células de Sertoli, que ya acabamos de ver, y las células de Leidy. Ya vimos que Sertoli, entonces, ¿qué va a producir? La Sertoli va a producir la hormona antimuleriana para generar una regresión del conducto paramesonéfrico de Müller, que es el conducto encargado de llevar a cabo la diferenciación, o más, y la formación de los conductos genitales femeninos. Si yo tuviera, si no tuviera las células de, si no hubiera hormona antimuleriana, entonces, ¿qué pasaría? Se formarían unos conductos genitales, obviamente, femeninos. Y tenemos las células de Leidy, que ya hemos mencionado lo que pasa con las famosas células de Leidy, para producir testosterona. Entonces, aquí, recuerda, testosterona tiene que ver con el mesonéfros, para formar el epididimo. Recuerde que el mesonéfros es el conducto genital más importante para la formación de los conductos genitales masculinos. Y, obviamente, también está allí lo que es el conducto mesonéfrico de Ull, para formar los conductos diferentes y las vesículas, y la que tiene que ver con la parte de las vesículas seminales. ¿Recuerdan ustedes por qué son importantes las vesículas seminales? Doctor, ¿por qué va a formar el conducto diferente? No, las vesículas seminales tienen un fenómeno importantísimo, juegan un papel fundamental. En las vesículas seminales es donde se van a alojar los espermatozoides. En las vesículas seminales se almacenan los espermatozoides. Recuerden ustedes que el fenómeno de espermatogénesis y el fenómeno de ovogénesis ocurre específicamente a nivel de las gonadas. Entonces, la hidrotestosterona, entonces, va a construir a formar ya los gímenos genitales externos. Si yo tengo fallas en este tipo de estructuras, pues voy a tener alteraciones en la formación de genitales externos. Casi que la formación de genitales externos corresponde básicamente a la dihidrotestosterona. O sea, que una falla en la 5-alfa reductasa, en la 5-alfa reductasa no me va a formar dihidrotestosterona. Entonces, voy a tener genitales externos, en el caso masculino, un penínesoto que pudieran ser o muy pequeños. Si yo tengo una baja producción de hidrotestosterona, ¿qué puede ocurrir eso? Entonces, va a tener los genitales muy externos. Por el contrario, si tuviésemos el caso de los genitales más femeninos y tuviéramos una producción de hidrotestosterona, tendríamos entonces un aumento de estructuras que tienen que relacionarse con eso, como sería, por ejemplo, tener una clitoromegalia, entre otras cosas. Aquí, para el caso, para que lo miremos con relación a la mujer. Entonces, tenemos la cresta gonadal. Si ustedes observan también, aquí hablamos, miren, la cresta gonadal, cordones sexuales primarios. Aquí hablamos de la cresta gonadal. Mire que aquellos cordones sexuales primarios sufren regresión de los cordones sexuales primarios. Y aparece una segunda proliferación del epitelio celómico para formar lo que va a ser la corteza ovárica. Aquí ya no tenemos el gen SRY, tenemos otro tipo de genes, como el WNT4 y el FeoXL2. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué estimula las células de la granulosa para producir células foliculares? Eso es. Recuerde que cuando hablamos de folículo, hacemos alusión. ¿Cuáles son las dos estructuras fundamentales del folículo? Para hablar de folículo, ¿de qué hay que hablar? ¿Las capas, doctor? ¿Las células de la granulosa y las de teca o...? Bueno, eso sí, están allí. Listo. Pero cuando yo hablo de un folículo, cuando me dicen, yo les pregunto a ustedes, ¿un folículo primordial cómo está formado? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí estoy haciendo un repaso de todo mundo de cosas. ¿Un folículo primordial cómo está formado? Pues, doctor, sería solo el ovocito sin la capa de epitelio que lo recubre. Exactamente. Entonces, un folículo primordial básicamente va a corresponder a un ovocito que se encuentra en qué fase. Acuérdate que los folículos primordiales los tienen las niñas al momento de nacer. Y está formado por un ovocito que se encuentra en qué etapa. En etapa de diploteno, fase 1 de la meiosis. Más células de la granulosa que lo rodean y lo transforman, obviamente, en un folículo. En este caso, folículo primordial que luego pasa a ser folículo primario y luego pasa a ser folículo secundario en la medida en que va cambiando también la estructura de las células que lo están rodeando y también la medida en que va cambiando el proceso de división que ocurre en los ovocitos. ¿Un ovocito para ser fecundado en qué etapa se encuentra? A propósito. Eso ya lo habíamos visto por allá. No sé si ustedes recordarán que en alguna ocasión yo les dije lo siguiente. Que el ovocito espera al espermatozoide. ¿Y qué le dice él? En metafase te espero. La fase en la cual se encuentra el ovocito para ser fecundado es metafase primera división meiótica. Al momento de la fecundación, ¿qué pasa? Se reactiva y se termina la segunda división meiótica. Pero lo encuentra en metafase de la primera división meiótica. Que quede claro eso. Bueno, entonces aquí tenemos la otra parte. Entonces miren acá, ¿qué va a ocurrir? Las células germinales, las células del ganulosa son las células propias del ovocito. Las células germinales son las CGP que hemos denominado nosotros. ¿Qué hace entonces con esta estimulación de estos genes? Se inicia la meiosis. Y se inicia la meiosis, entonces equivale a reactivarse, a pasar de la meiosis 1, que está en diploteno, a terminar la primera división meiótica. ¿En qué momento en la muerte se termina la primera división meiótica? ¿En qué momento? En la pubertad. En la pubertad. Entonces en la pubertad se lleva a cabo ese proceso, ese inicio de meiosis. Se termina la primera división meiótica. Entonces hablamos que ya obviamente con todo este proceso se inicia lo que se llama la foliculogénesis. Que cuando hablamos de foliculogénesis, como ahí parece, es la formación obviamente de los folículos. Ya hablamos folículo primordial, folículo primario y folículo secundario. Y recuerden que todo eso depende en gran parte de qué, del eje hipotálamo, hipovisis ovario. Dependen de la FSH y dependen de la LH. Recuerden ustedes que nosotros también tenemos FSH y también tenemos LH. Espérenme un segundo, por favor. Gracias. 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 bueno listo, entonces acá está aquí entonces aparece el fenotipo en ausencia de hormonas gonadales entonces pueden ver ustedes acá lo que va a ir ocurriendo a manera de resumen el conducto de UOL lo hemos determinado como el conducto que tiene que ver con la formación de los conductos genitales masculinos si se forma un complejo cromosómico X entonces hay regresión del conducto de UOL, ¿y por qué regresa el conducto de UOL? porque hay ausencia de testosterona ¿qué va a ocurrir aquí? se estimulan los conductos paramesonéfricos de Müller, los conductos paramesonéfricos de Müller que van a formar la trompa de falopio, el útero la parte superior de la vagina del mesonéfro que se va a formar lo que va a ser el ligamento ancho del útero y del seno urogenital se va a formar la parte de la vagina aquí más que la parte yo diría que es la parte como superior de la vagina no la parte inferior y los genitales externos pues obviamente van a corresponder a estas estructuras que tienen influencia hormonal entonces el seno urogenital no tiene influencia hormonal no influencia hormonal aquí si hay una influencia relacionada con estímulos conducto paramesonéfrico de Müller y ustedes pueden ver mientras que para el caso del hombre el conducto paramesonéfrico de Müller sufre una regresión por el sistema inhibidor muleriano aquí obviamente se va a estimular pero va a ocurrir todo lo contrario se va a producir una regresión por la regresión del conducto de Wolf miren ustedes que no tenemos una sustancia inhibidora de Wolf para el caso de la mujer no lo tenemos pero como hay ausencia obviamente de testosterona entonces ausencia de testosterona sí conduce básicamente a ese tipo de situaciones como para que quede clara esa gráfica me parece que es muy buena entonces hablamos ya de los genitales externos entonces hablamos de una etapa indiferenciada entonces inicialmente ¿cómo están conformados los genitales externos? por un tubérculo genital por unos pliegues cloacales y por unas eminencias genitales o labios crutales esta es la primera etapa listo entonces después va a pasar que por influencia ya dijimos de estrógenos y por influencia de andrógenos va a cambiar vamos a ver se van a generar cambios en los pliegues cloacales cambios en las eminencias genitales y cambios en el tubérculo genital entonces ¿qué vamos a tener en la etapa diferenciada para el caso de los genitales masculinos? entonces vamos a tener obviamente que los pliegues cloacales se van obviamente a cerrar para formar obviamente la presencia de un RAFE que es el sitio de unión que vamos a ver más adelante que cuando esto queda descubierto cuando queda abierto cuando no se cierra adecuadamente vamos a tener obviamente una alteración que ¿cómo se llama? la no fusión de los pliegues cloacales para el caso de la formación del hombre ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es alteración hipospadinas e hipospadias e epispadia entonces se relacionan básicamente con eso y la formación y la unión de las eminencias genitales o labios crotales va a formar lo que va a ser el escroto y por aquí está lo que va a ser también el RAFE escrotal si eso lo vemos en términos de la mujer entonces que vamos a tener acá respecto al clítoris va a crecer va a crecer muy poco ¿por qué razón? por el crecimiento del clítoris depende básicamente de quién ¿de quién depende básicamente eso? de la testosterona de la testosterona entonces depende en gran parte de la testosterona entonces la presencia de la testosterona pues obviamente conduce a la estimulación básicamente de el estímulo a lo que va a ser el clítoris bueno para el caso entonces de la formación del aparato genital externo más femenino pues que vamos a tener entonces aquí estos labios estos los pliegues clovacales van a permanecer abiertos no se van a cerrar y van a constituir lo que van a ser los labios menores y las eminencias labios crotales pues no se van a cerrar y van a permanecer abiertas y van a conformar los labios mayores esto porque se da por influencia estrogénica y por ausencia de la testosterona aquí tenemos influencia de la testosterona entonces la tendencia es aquí al cierre y la tendencia aquí es a que permanezcan abiertos aquí tenemos el orificio letral y aquí va a estar obviamente el orificio vaginal acá está lo mismo que les había mostrado allá ahorita que se ve como de mayor como de mayor tamaño eso también ya aquí ya lo habíamos también lo habíamos como visto aquí simplemente para recordarles el desarrollo de la vagina entonces aquí hablamos con el primordio útero vaginal del oceno urogenital tubérculo sinusal los bulbos sino vaginales acá está recuerden que esta es la vejiga esta es que como se llama esta estructura el alantoides acá está el ceno urogenital propiamente dicho y aquí tenemos el bulbos sino vaginal este bulbos sino vaginal el que se va a constituir va a formar básicamente esto es que lo que van a ser las paredes obviamente de la vagina aquí estará el himen recuerden que el himen está formado porque estructuras por células de la vagina y por células del ceno urogenital correcto está formado por ese tipo de estructuras bueno y aquí tenemos obviamente esta parte que va a corresponder a lo que va a ser toda esta parte que está acá va a corresponder a lo que van a ser esto va a ser la vejiga aquí están las lantoides y por aquí va a estar la uretra recuerden que dependiendo si la uretra es masculina o uretra femenina tenemos diferentes estructuras aquí estarán las glándulas uretrales por aquí está formada por sata para el caso del hombre entonces acá está genitales externos séptima semana son similares en ambos sexos a las nueve semanas aparecen diferencias y las dos semanas se alcanza realmente la diferenciación establecer ecográficamente en un momento determinado ecográficamente establecer en un momento determinado de manera concreta lo relacionado con que si es hombre o es mujer es un poquito como complicado con esto de hecho hay algunas que le digo yo como algunos hallazgos sugestivos por parte de los ginecólogos cuando se hace la ecografía pero resulta siendo muy difícil en etapas demasiado tempranas lograr establecer cuál sería el sexo del embrión desde el punto de vista genital yo les preguntaría a ustedes que se les ocurriría como cuál sería como alguna posibilidad establecer el sexo del embrión previamente en qué caso yo podré saber el sexo del embrión previamente en qué caso yo puedo saber ¿cómo? en una inseminación artificial exactamente ahí sí yo puedo ya saber el sexo del embrión y si ya independiente de que no se haga a través de ese mecanismo pues que no se haga de esa forma puedo yo antes pudiéramos decirlo de la aquí aparece antes de la séptima semana yo no puedo establecer el sexo del embrión en la novena semana sí aparecen diferencias la novena semana equivale básicamente a cuántos meses nueve semanas recuerden que aquí hablamos de semanas de siete días o sea estamos hablando más o menos prácticamente estamos hablando de nueve semanas catorce como de dos semanas tal vez tres semanas o sea que es muy difícil establecer el sexo del embrión cuando aquí se habla de las doce semanas hay cierta diferenciación obviamente estamos pensando en que hay algunas características más sin embargo puede haber algún tipo de equivocación con relación a esto la única forma puede estar como determinada a través de esto es con una ecografía de tercer nivel pues que pudiera uno decir entonces conclusión casi que en las primeras diez semanas o hasta las primeras diez semanas es muy difícil establecer el sexo del embrión mediante ayudas obviamente como la ecografía bueno aquí están entonces tercera semana formación de la membrana cloacal en la cuarta semana migración de las células seminales primordiales en las crestas genitales recuerden que cuando hablamos de estas seminales hablamos de la CGP formación de los pliegues cloacales a cada lado de la membrana formación del tubérculo genital y separación de la membrana cloacal en membrana urogenital y membrana anal recuerden que estas membranas son muy importantes porque permiten separar la parte genital de la parte anal y aparición de los pliegues y labios crotales esta es la secuencia de formación de los genitales externos los cambios que se van dando a diferente nivel ya lo dijimos tienen una influencia hormonal entonces uno pudiera decir que de la sexta semana en adelante ya hay una influencia hormonal para que el tuérculo genital prolifere y forme el pena en el caso del hombre y cuando no prolifera pues por ausencia de testosterona va a formar lo que es el clítoris en fin aquí está como la parte básica tubérculo genital membrana coloacal que está por acá aquí están los pliegues labios crotales y aquí están los pliegues urogenitales es lo que tenemos acá entonces el cambio en estas estructuras está relacionado con qué con la llegada y con la presencia de hormonas entonces tubérculo genital membrana cloacal tumefacción labios crotales y urogenitales entonces estas son las labios crotales y estas son los pliegues urogenitales qué va a ocurrir en el caso del tubérculo genital se alarga para formar el falo el tabículo rectal se fusiona con la membrana cloacal el tabículo rectal ustedes recordarán de qué origen es mesenquimático exactamente es de origen mesenquimático finalmente entonces tenemos la formación de dos membranas la membrana urogenital y la membrana anal recuerden que esta membrana tiene un componente importante desde el punto de vista ectodérmico aquí tenemos entonces los genitales externos para el caso de los genitales femeninos entonces como aquí no hay influencia de testosterona esta el falo se queda pequeño cesa su crecimiento se transforma en clítoris qué va a ocurrir entonces con los pliegues uretrales esos pliegues uretrales como no se fusionan van a formar lo que van a ser los labios menores y los pliegues de labios crotales como tampoco se fusionan van a formar lo que van a ser los labios mayores ahí está creo que de manera pues muy clara acá está la uretra que está el orificio vaginal y por acá está cerca por acá está lo que corresponde al hímen eso es espectadores genitales acá es lo mismo y ya lo tenemos acá simplemente aquí estamos mirando lo que está pasando a nivel masculino que está pasando a nivel femenino a nivel masculino qué pasa este falo por influencia de testosterona o más específicamente por influencia de hidrotestosterona aumenta de tamaño recuerden que se fusionan los pliegues uretrales acá para formar lo que va a ser el cuerpo del pene si no se fusionan se van a tener las hipospadias acá y con los pliegues labios escrotales se fusionan y va a formar lo que va a ser el escroto esto va a ser el rafé escrotal aquí va a ser una situación totalmente diferente aquí priman la testosterona la hidrotestosterona aquí priman los estrógenos y obviamente la ausencia de testosterona hace que este desarrollo no se lleve a cabo entonces yo puedo tener alteraciones desde el punto de vista hormonal que conduzcan a eso si yo tengo una clitoromegalia ¿qué puedo pensar? que hay niveles elevados de testosterona que hay alguna producción de testosterona adicional que se puede dar como ya lo dijimos aquí esto entonces como lo del testículo pero no vamos a repetirlo todo lo que sí ustedes deben de recordar que el testículo obviamente ya la actividad de la de la de la producción de la formación de la espermatogénesis como tal pues ocurre básicamente ya en la etapa de la pubertad diferente a la abogénesis que sí ocurre antes del durante el desarrollo fetal bueno aquí está también esto para recordarles un poquitico células de ley de testosterona los receptores en fin la 5 alfa reductasa produce hidrotestosterona ya lo dijimos y esta hidrotestosterona la encargada de la formación de genitales externos entonces conclusión hasta este momento la formación de genitales externos les hago una pregunta sencillísima pues elemental la formación de los genitales externos es responsabilidad a testosterona hidrotestosterona estrógenos progestágenos en ninguno respuesta hidrotestosterona hidrotestosterona usted hizo para afuera así todas las preguntas pero no el señor no las hace así bueno y aquí tenemos en toda la testosterona cómo estimula obviamente la formación de lo que van a ser los conductos genitales miren ustedes aquí aparece con x que esto tiene que ver con quién quién estimula la formación de los genitales más femeninos el sistema de inhibidor perdón el conducto paramesonéfico de Müller entonces ¿qué está ocurriendo acá? aquí se está bloqueando en la formación de genitales femeninos porque se está bloqueando obviamente el sistema inhibidor muleriano que es producido por quién por las células de Sertoli este gráfico también es muy interesante espero con esto les quede pues más claro posible la formación de los genitales por aquello que venimos mencionando ahorita entonces Sertoli sistema inhibidor muleriano leiditestosterona dihidrotestosterona acá en el hombre ya también lo dijimos entonces acá aquí tenemos recuerden ya lo dijimos lo que va pasando recuerden que esta parte más externa glándula es de origen ectodérmico aquí tenemos este surco uretral que es de qué origen este surco uretral es de qué origen endodérmico o ectodérmico eso qué será eso sigue siendo que de origen ectodérmico de alguna manera a propósito esto los pliegues uretrales y los pliegues labioscrotales de qué origen son mesodérmico endodérmico ectodérmico qué buena pregunta cierto si uno tiene claro lo anterior no se pierde ectodérmico doctor no uy casi le digo algo casi le responde de otra manera no los pliegues esos son de origen mesodérmico origen mesenquimatoso esta parte de lo que es la uretra todo esto la uretra peneana toda esta parte si es de origen ectodérmico porque esto es todo en la parte más externa todos esos pliegues son de origen mesodérmico aquí tenemos la uretra peneana mire que inicialmente es un cordón macizo que luego qué pasa con ella luego se canaliza para formar las tres porciones de la uretra masculina ¿cuáles son las tres porciones de la uretra masculina? prostática membranosa y esponjosa aquí está también lo mismo en este gráfico para ya no repetir tanto lo mismo acá está muy clarito masculino femenino lo que está pasando acá glande aquí clítoris aquí tenemos obviamente labios menores aquí tenemos al cerrarse se va a formar lo que va a ser la uretra y aquí tenemos a cada lado esta forma los pies que labios cutales aquí se va a formar lo que van a ser labios mayores aquí labios menores aquí está la uretra y aquí está la otra parte bueno listo pues hasta ahí esa parte no sé si tienen como alguna alguna inquietud algún punto de vista algo más no sé creo que ya con eso nosotros de alguna manera pues le dimos como un repaso grande a toda a toda esta parte nos queda algo que a mí sí me gustaría que lo manejáramos y que de pronto ustedes lo lo prepararan si les parece o no sé si eso ya lo vieron de pronto en la parte de genética o de bioquímica me gustaría que habláramos un poquitico de este tipo de trastornos que tienen que ver con el desarrollo del aparato genital que habláramos por ejemplo de lo que está pasando con la hormona con la corteza suprarrenal de lo que está pasando allá con el pseudo hermafroidismo masculino el femenino con todo ese tipo de cosas ustedes ya vieron algo al respecto con relación a eso o no lo han visto sí doctor ya lo vieron pues doctor el doctor murillo nos hizo como un paneo general de algunas patologías que generaban el el pseudo hermafroidismo masculino ah bueno o sea que nos hace necesario que retomemos eso no doctor yo sí creo que sería bueno igual dedicarle un espacio al tema yo creo que sí es importante que miremos algunas cosas a luz de todo esto de pronto entonces no sé si lo vemos como en la próxima y si ustedes lo preparan entre ustedes y yo los voy escuchando y voy mirando y si ustedes lo reparten puede ser ustedes son cuantos como treinta y pico o que hagamos una cosa yo le voy a ahorita yo le escribo aquí a juan y le mando más o menos como los temas para que los revisemos que es lo que yo quiero que veamos en general pues veamos un poquitico desde lo que está ocurriendo desde el punto de vista como bioquímico que miremos eso no es muy complicado donde está fallando es decir cuando la falla la 24 hidroxilasa que ocurre como se manifiesta eso pero más como se manifiesta eso que veamos como con la capacidad de explicar porque se bloquea esto porque no se forma esto que es lo que pasa esta parte embrológica nos sirve mucho para mirar esa parte doctor y de pronto habría alguna posibilidad de realizarlo después del parcial lo que pasa es que en esta semana tenemos varias exposiciones no se preocupe tranquila ah listo saben que siempre el interés ha sido aunque no se me note mucho es que aprendan yo no pretendo ahorita acosarlos con tantas cosas porque a veces uno como gente cree que uno es solo que uno es el que está solo y yo sé que tienen otras cosas que hacer y otros responsables no hay ningún problema después del parcial lo podemos hacer y miramos de ser necesario bueno y miramos y si damos unos punticos como para la evaluación como para que se motive ¿les parece? pues por mi parte estoy de acuerdo doctor sí o quienes quieran veámoslo quienes quieran los que no quieran pues no y listo quienes quieran se les asignan los puntos y quienes no quieran pues no no lo hacen y ya si les parece de esa manera pero si yo si quisiera que miráramos algunos elementos desde ese punto de vista y retomando lo que están viendo con el doctor también de cierta forma ¿cuándo volvemos a tener clase nosotros? porque ya es esto porque se nos quedaron las clases de fisiología y pendientes pero bueno que vaina unos casitos ahí que les tenía otras cosas que revisáramos lo que les dejé bueno en fin más que evaluar muchachos es mirar qué tanto aprendizaje tuvieron más que estar pensando como en evaluar eso o en preguntarlo no sé sí ¿cuándo? ¿cuándo? el martes a las 11 entonces el martes a las 11 entonces hagamos una cosa yo les muestro de manera muy general algunos elementos relacionados con esa parte y ya y ya luego lo 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 miramos ¿les parece o qué? porque ah no hagamos una cosa el martes a las 11 ¿sabe qué podemos ver? que no lo hemos visto se me olvida descenso del testículo y descenso del ovario eso trabajamos el martes a las 11 y luego hacemos el seminario que tenemos ¿les parece o qué? sí doctor listo sí doctor y luego Juan miremos a ver si a ustedes les parece a mí me gustaría que tuviéramos otro encuentro con lo de fisiología no es para ya el tiempo se terminó ya se ha acabado para que miremos algunas cosas si a ustedes les parece las preguntas que les dejé de ese taller de algunos casitos que hay por ahí como para que retroalimentemos un poco eso es más con ese interés entonces Juan estamos pendientes a ver cuándo se puede hacer eso que ustedes ya salgan de parciales que sea algún espacio en el cual no estén como muy muy apretados sí señor no más adelante yo no pretendo que tenga que ser en un momento no más adelante si hay el espacio y si no pues se quedará así pero no me gustaría que se quedara así es más independiente si se evalúa o no se evalúa entonces quedo pendiente con eso listo bueno muchachos les acaba de ir muy bien un feliz día entonces martes a las 11 si Dios quiere gracias doctor pasen un buen día gracias doctor bueno